Gracias compañeros en estudios, muy buenas noches televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Así es, me acompaña la vicecasiller de la República, Nelly Jerez, para hablar precisamente de esta caravana que salió ayer rumbo hacia los Estados Unidos. La segunda más grande en los últimos tiempos y que tiene pensando la población sobre la misma. Ahora, las cifras oficiales que tienen hasta el momento, ¿cuáles son? Bueno, recordemos en este caso que el monitoreo que se ha estado haciendo, estos son datos que me han plenado del Instituto Nacional de Migración, monitoreo que se ha estado haciendo es de la cantidad de personas que han estado saliendo desde tarde-noche el día de ayer y lo que va del transcurso del día de hoy. Entre las tres fronteras de la Agua Caliente, el Florido y Corinto, tenemos un aproximado de 547 hondureños que han hecho su trámite migratorio porque tienen sus documentos en orden. Hay 173 impedimentos de salida, significa personas que no pudieron hacer su registro, no pudieron pasar hacia Guatemala por el simple hecho de no contar con sus documentos y llevamos ya ahorita en este momento 116 personas que han sido retornadas, en este caso que cruzan hacia, pasan Honduras, pasan la frontera, pasan hacia Guatemala y retornan de nuevo a nuestro territorio. Hoy en Guatemala han informado de que en un convenio que tienen con México no van a permitir que pasen los hondureños. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué decir sobre esto que hoy ya se ha informado? Bueno, recordemos que nosotros tenemos el CA4. Toda aquella persona que porte sus documentos en orden va a poder transitar por el territorio guatemalteco sin ningún problema. En aquellos casos que vaya una persona adulta con un menor de edad, que sea o no sea su hijo y no tenga los documentos en orden, no va a poder pasar, no va a poder transitar. Y si en su defecto esta persona estuviera en el territorio guatemalteco, va a ser retenida o detenida y va a ser enviada a nuestro territorio hondureño. Recordemos que cada país aplica sus leyes. En este caso nosotros podemos transitar con nuestros países del CA4 libremente con solo portar nuestra tarjeta de identidad. Pero cualquier otro ciudadano, cualquier persona que por ejemplo ocupe una visa para estar en Honduras, pues las autoridades migratorias lo requieren al no tenerlo y estas personas inmediatamente son detenidas. Cada país aplica sus leyes y en este caso en el tema de la migración irregular, pues ellos van a ir haciendo lo propio. En cuanto a la alianza de México, Honduras y Guatemala, ¿qué decir? Hay preocupación, sobre todo ver niños, hemos visto videos, como esta gente va pidiendo ojalón, como así lo decimos. Hay preocupación, ¿qué realmente, cuál es el compromiso por parte del Estado de Honduras que creemos esto también les está preocupando? Y sobre este convenio que tendría Honduras, Guatemala y México, ¿qué decir? Mire, acá el tema es el siguiente. Nuestras familias hondureñas no deben de exponerse a estos tipos de engaños a los cuales han sido sometidos desde esa primera convocatoria a aquella caravana. Recuerde que durante todo este transcurso han habido 14 convocatorias a caravanas. Los mismos panfletos, lo mismo que ustedes han visto en redes sociales, lo han estado manejando, cambiando solo fechas, pero siempre manteniendo diferentes horas, el mismo lugar y saliendo hacia los lugares que usted ha visto que son nuestras fronteras. En este caso, el exponer a nuestras familias, el exponer a nuestros niños, terminan como los 27 mil hondureños que actualmente tenemos nosotros ahorita en la frontera de México, que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Darle la protección. Recuerde que migrar, en este caso, usted no puede coartarle a nadie su derecho a migrar, siempre y cuando lo haga de una manera regular, de una manera ordenada y de una manera segura. Es lamentable que estas personas que se han dedicado y que se dedican a hacer tráfico de personas, sigan engañando, continúan engañando a los hondureños que quieren transitar o que van en esta vía o que en un momento dado tienen la idea de querer migrar, pero que no tienen sus documentos en orden. Y lastimosamente son víctimas de esta falsedad y también lo más doloroso es la exposición que hacen de sus familias. Doctora, para concluir, me parece importante sobre los documentos que usted está mencionando. ¿Los recordamos de nuevo? ¿Quiénes lleven qué documentos van a poder pasar y quiénes no, por favor? Bueno, recuerde que usted puede transitar con su tarjeta de identidad sin ningún problema. Si usted lleva un niño menor de edad, su hijo, o sea, en este caso debe de portar los documentos, en este caso su pasaporte para poder transitar hacia Guatemala, pero si usted va hacia México, debe de contar con una visa mexicana. O sea, nosotros los hondureños debemos de contar con una visa mexicana. Si usted tiene sus documentos en orden, no va a tener ningún problema y va a poder transitar por los diferentes territorios sin ningún problema. Ahora, si no lleva tarjeta de identidad, si es menor de edad, no tiene sus documentos, pues va a ser, en este caso, por las autoridades competentes, van a ser detenidos y van a ser enviados a nuestro territorio y nosotros desde acá, pues darles toda la atención y toda la protección que necesiten para llevarlos de regreso a su hogar. Muchísimas gracias, Doctora Nelly Jerez, Vice Casiller de la República, en referencia a este tema de la caravana de hondureños que partieron ayer en horas de la noche y que hoy, pues, continúan ese largo camino. Ya nos ha explicado quiénes van a poder pasar por estas fronteras, quiénes no y las cifras oficiales que hasta el momento se tienen. Junto a Alejandro Irías, que es quien me acompaña en cámaras, regresamos a Estudios Principales.